Bueno, terminado el partido, estamos con el Diente Centrurión, técnico del Rojo. Bueno, Diente, queríamos que les cuente a la gente qué viste el partido, qué esperás para el domingo. No, el partido, mejoramos mucho, estamos mejorando de a poco, estamos mejorando. Estamos bien, bien entrenados para el partido durísimo, el domingo. Creo que va a ser un partido histórico, llegando el equipo puntero, y con una diferencia firmadora sobre el tercero. Una cancha especial. Una cancha muy especial para nosotros, para nuestro sentimiento. Nos criamos todos en esa cancha jugando, y bueno, ahora es volver y defender los colores también. ¿Estás conforme con el actuar del equipo, que sea defensivo en el campo? ¿Te gustó más? Estamos bien. Yo lo más conforme que estoy, que voy con los 11, no tuvimos ningún escuchado. Yo le pedí al chico antes del partido, que quiero llegar al Clásico con los 11, y terminar el partido con los 11. Y bueno, fue así, se cuidaron, muchas amarillas tuvimos, pero se cuidaron mucho. Bueno, Diente, ahora querés decirle algo a la gente, para que acompañe el domingo, algo que te salga vos. Y bueno, que invitamos a esa gente que nos está faltando que venga. Invitamos a toda la gente del sentimiento, que yo sé que es mucha, la que todavía falta venir. Invitamos a todos que vengan y que alienten a este equipo, que este equipo está para cosas grandes. Así que, de a poquito, pero vamos a llegar listo. Y aquí cerramos la nota. Vamos a festejar todo ahora a Simona con toda la muchachada y la hinchada. Vamos a estudio. Vamos a hacer esto.